Mónica 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 Tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica Es solamente para ti que canto mi canción Es solo una canción de amor Mónica En la que pongo el corazón Así Verás Que digo la verdad Sabrás Así Que digo Para ti Mónica Si tu supieras Que en mis sueños día y noche estás Mónica Cada momento Para mi es una eternidad Vivir sin ti No es vivir Vivir sin ti No sé 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 Lo Música Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica, es solamente para ti que canto mi canción Mónica, mi vida entera yo daría por tenerte aquí Mónica, estoy seguro que sin ti jamás seré feliz Por eso canto mi canción Tan solo una canción de amor Que tú tal vez lo entenderás Música 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 Música